Cuando ya estás con el pastel o con el globo, avísame para recoger a la... Ok Pero al mismo tiempo Ok Uff Uff Ok, no soy tan tonto, no le voy a dar a exit Vamos a brincar y a caer ¡Wii! Uh, estamos en un mundo glitcheado Si digo, lo único por lo cual no le pongo tan... Este juego a una calificación tan baja es por los minijuegos y la historia Eso sí Hay que crickear Ah, sí, hay que... Oh, sh... Ya, ya llegué, ya llegué, dale first night, dale first night Ok ¿Ya? Ya, 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 ya Bueno, ya hemos hecho uno de los minijuegos, ahora como en esta noche no pasa absolutamente nada, ¿de qué vamos a platicar? O sea, faltan dos proyectos de YouTube Ah, sí Se dice que soy fea Que camino a lo malevo Que soy chueca Que me muevo Con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro Con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si ven Oh, sí fui Ay, noche, sí Digo, noche, cinco Ya son las cinco de la mañana Noche, cinco Nunca estuve más triste de que fueran Ah, ya pasé la noche La cinco Nunca estuve más triste de eso Por cierto, vamos a intentar sacar el final bueno, ¿eh? Ok, la medida de la 6 a.m ¿Cuál es la otra pista? Ah, déjame buscarla Está por aquí abajo Ya estoy en el Freddy de 8 bits Sí, guau A ver, sí Follow me Follow me Nada Follow me Ah, botón de la izquierda arriba Botón de la izquierda abajo Botón de la derecha arriba Botón de la derecha abajo Esa es la clave Y el nombre de Shadow Bonnie, ¿no? Ajá, ahí está R, X, Q, Y, Z Y todo eso Ya llegaste a Ya llegaste a No, aún no ¿Esa parte? Aún no Hasta que llegas a la parte donde te matan Te aviso para que llegues a la pared Y te vayas al centro Bueno, a la pared intraspasable Estoy en el centro de la habitación Ok, ahora arriba Y cuando sale el rol Luego, luego para abajo Listo Ya no se ve esto ¿Abajo? Me murieron Digo, me mataron Bye Bye ¡Suscríbete al canal!